hola turmeros en el día de hoy como les alberti no hemos llegado a la mitad de 10 suscriptores pero pues contento por haber montado el canal hoy vamos a hacer uno de los tutoriales que a gente más o menos le gusta pedir para los que no sepan alambre de amarrar como pueden ver es grueso perdóname por el brillo de allí pero no sé cómo hace para que el brillo no me capture a mí y no me y no me de tanto brillo porque así lo voy a tapar más bien bueno primero que todo el alambre de amarrar 2 alicate 3 pelia ayuda a un adulto o si saben háganla voy por el alicate no me demoró los muchachos seguimos aquí con la camineta tuve que poner esta lamparita porque si no se viva ya no me voy a dejar trabajar a mí como pueden ver allá también el brillo aquí estoy con uno de los camineros de la turma creo que esto aquí gente allí pero nada que ver bueno primero que todo yo tengo una cuadrícula pero mañana la voy a retornar bueno aquí está el compañero de turma cruz bueno primero que todo animado como siempre eso sí señor bueno primero que todo no pues por favor colaborar teniendo nuestra colaboración que sea porque los muchachos pueden ver eso primero que todo vamos a coger el alambre que esté derecho el mío está un poquito torcido torcido pero nada que ver lo que importa es que qué buena bueno vamos a buscarle la regla si ustedes lo quieren por un blanco grande haganlo de 12 o mejor dicho 25 centímetros yo lo voy a hacer de 12 centímetros entonces buscamos los 2 centímetros esta regla muy muy difícil pero bueno 12 12 aquí 12 centímetros bueno vamos a doblar acá en la misma cada perdón como es que se dice cuadrícula que quede derecha que quede más o menos derecha con la misma cuadrícula si la quieren poder así vamos a volver a tomar la media de 12 centímetros para que quede de media exacta bueno vamos a coger desde aquí desde para arriba vamos a coger desde aquí desde arriba hasta 12 centímetros ella es virgen bueno ella es virgen mi muñeca de 12 eso es como si fuera para un globo de 16 o de 12 esto es para un globito de 8 para los que no sepan eso es para un globito de 8 pero con ese alambre no le puede pegar bueno pues eso lo que saben como saben tienen que tener de acuerdo a la medida de la cuadrícula que haría algo mejor así cuadrito derecho que haría un cuadrito así más o menos y ya ahorita lo vamos a volver a hacer bueno vamos a una corte bueno aquí vamos a necesitar la ayuda de uno de los compañeros de la turma por favor tengo aquí aquí el alicate aquí espere que esta alicate como esta tan oscura no vemos nada aunque tengamos la lamparilla pero tenganme aquí bien mejor bueno primero que todo yo tengo un proyecto que sería un pendón de cruz con la turma de nosotros que sería turma cruz como pueden saber yo en estos días he tenido muchos problemas no he podido hacer los globos muchos preguntarán pero por qué no puedes hacer los globos criser primero que todo no estoy como de ánimo pues para hacer los globos en estos días y bueno ya les voy a mostrar la candileja me esta quedando un poquito torcida pero ahorita la vamos a enderezar bueno tienen que hacer como les dije yo un amarre así más o menos si hay niños atrás es porque nos están colaborando nosotros a grabar y véanlas acá el amarre el amarrecito primero que todo espere que vamos a enseñar un corte le vamos a enseñar a mocharlo si tiene alicate o pinza como ustedes quieran llamarlo van a coger van a coger y van a mocharlo con unicorrente los que quedan por decir a su hora y de este alambre pero este es para máximo un globo de 12 o de 16 eso no le puede pegar un globo chiquito porque esto es alambre y amarrar alambre y amarrar muy bien dicho compañero bueno vamos a partirlo quedaría algo así bueno un poquito de tortilla pero nosotros si les mostramos el video de del pendón de de corazón a los muchachos si los muchachos cuando les prometió esto es que les voy a mostrar un globo se los voy a mostrar ahorita mismo que edita el video lo subo a youtube voy a montar dos videos seguido seguido tenía una fallita porque como yo soy nuevo en esto en youtube no sabía por decidir hacer muy bien los videos lo hacían mala calidad otros quedaban borrosos otros no entendían la letra la perdón como hablábamos nosotros vean el cuadrito ahora ya que se editar ya lo puedo hacer lo segundo que todo para poder pegar nuestro aro o nuestro combustible de mecha les prefiero que no usen petróleo petróleo no perafina que usen perafina no petróleo no líquidos oscuros mejor dicho gasolina cpm como es que se llama lo otro compa lo otro como es que se llama petróleo acpm gasolina y gasolina eso eso es muy malo como pueden ver tenemos un problemita aquí en la candela que no está apretando nadita pues ya lo estoy solucionando listo no se mata yo creo que nos va a quedar un poquito torcido porque como esto es un oscuro no y el alambre es que si ven hemos tenido el alambre derechito 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 no no hubiera quedado un poquito torcida pero tiene que ir más o menos algo así van a volver a coger sus pinzas y a mochar y a mochar bueno vamos a hacer una cosa yo les hago la segunda parte a ustedes yo les hago la segunda parte a ustedes explicándole a ustedes como hacer la mecha si ustedes no saben hacer la mecha yo se la enseñare a hacer con perafina no líquidos oscuros como la gasolina y petróleo o a cpm no nada de eso tiene que hacer hacia quedara así si preguntarán porque hago así con los ojos como un chino es porque yo tengo un problema en las pistas y la luz me me enferma los ojos me entiende me hace me fastidia la luz mucho y tengo que estar todo rato haciendo así pero es normal si se preocupa no se vayan a preocupar porque eso es normal bueno tiene que cargar algo así bueno para que ustedes puedan ver mejor tiene que cargar algo así eso esta torcido yo se que esta torcido y esta quedando un poquito fea lo que pasa es que el alambre como les dije esta malo este alambre esta malo bueno también tengo un proyecto de hacer una puntilla de cuantos mis 24 piegos si la otra semana que paso tiramos una puntilla 24 con tres faroles bueno no pudimos hacer el video porque fue de noche bueno cuando le diste aquí van a ver aquí en la pantallita acá van a ver la puntilla ahí lo están viendo cierto están viendo la puntilla ahí bueno la puntilla llevaba tres faroles porque el compañero aquí Simón tuvo un problema con ellos se le cayeron y se enredaron y se enredaron se enredaron y se reventaron y no pudimos hacer nada mejor dicho pero los faroles se fueron huequeados porque las velas lo quemaron pero una primera vez que ensayamos los faroles fue con un tricornio de 6 y el tricornio estaba bien jalando pero nos fijamos más en el farol que luego se nos quemó se nos quemó pero ese día se nos estaba quemando el vasito porque nosotros hacemos los faroles con vasito entonces nosotros el día de la puntilla decimos hacerle huecos con velas a los vasos para que puedan respirar porque el humo caliente derrite el plástico bueno amigos vean así más o menos debe de quedar esto es como mejor dicho un modelo un modelo pero lo pueden ustedes hacer más lindo porque ustedes como saben este alambre muerde mucho bueno aquí arribita les va a aparecer el corazón ya lo están viendo ese corazón lo hicimos de un coin de 16 pliegos ahí le vamos a mostrar también el coin de 16 pliegos con el pendón eh se nos quemó en esta casa aquella casa se nos quemó porque hubo un viento y como sabes que estamos en agosto se haya calmo el viento está inflando y una como pueden ver en el trailer ese es el globo eh negro y blanco y lo que procedió fue a quemarse a chocarse con la candilebra y el techo y se quemó bueno como ya les dije ese es el tutorial de hoy hablamos mucho un rato muy bueno nos divertimos aprendimos unas tácticas como les dije 10 suscriptores y hacemos todo eso ahorita voy a montar tres videos me parece el del cojín del corazón cuando lo estamos elaborando muchachos quédame el corazón ah véalo acá muchachos no lo dejamos quemar muchachos y bueno pues no se quemó ni nada de eso véan miren lo que les digo muchachos vean la antenita de nosotros que es es un palito de bambú pero delgado no puede ser un palo muy que digamos y la y el cosa en otro ese desempleo es por el choque no vaya si desemplamos todas las pitas y también nos templamos la también nos templamos la antena muy feo y no sabemos que hacer ahorita vamos a arreglarlo medio arreglarlo a ver si vuelve otra vez a templarse pero estaba bueno el cosito entonces acuerden de suscribirse darle la a nosotros a todos nuestros videos suscribirse compartilo muchachos para poder enseñarles a ustedes cómo hacer globos yo sé que la los policías la gente dice que eso es malo muchachos pero yo prefiero mi vez estar pegando papeles que está sentado en una esquina tirando vicio haciendo cosas que no me tengo yo no tengo que hacer por eso les digo muchachos cojan pilas si quieren aprender a hacer una cosa que los aleje de esas pendejas de vicio hagan globos muchachos sépalo en hacer sépalo en elaborar para que no cause un daño en medio ambiente como nosotros nosotros utilizamos la mecha de perafina acuérdense mecha de perafina no petróleo nada de eso ni ACPM ni gasolina nada de esos nada de esos líquidos nada asucia los muchachos me entendieron bueno muchachos aquí tenemos el pendón doladito suscríbase al canal denle mucho like muchachos me despido porque voy a mi casa ya se va a ir a su casa yo también yo tengo que organizar unos cositos que tengo por un globo tengo unos moldes que se los voy a mostrar ya ahora se los voy a mostrar el del pendón de la pendilla 24 ya vengo muchachos bueno muchachos regresamos aquí tenemos la el molde de la cruz de lobo de turma cruz nosotros ya mandamos hacer las camisetas para poder hacer el lobo mire pues te lo voy a mostrar más bien para que ustedes me acerque a mi lámpara si me veo me oscuro es porque acerque la lámpara para que ustedes lo puedan ver mire ahí dice turma cruz pendón puntilla de 24 pliegos acuerden muchachos suscríbanse para que las podamos hacer ustedes son buena gente acuerden los que les dije muchachos no hagan la mecha con combustibles negros ni nada hasta luego muchachos suscríbanse como les dije hace rato suscríbanse compártalo si quieren también pueden hablar en los comentarios sobre que falleo sobre que malo estoy haciendo con las candilegas o que estoy haciendo malo con los globos como ustedes me puedan colaborar mejor para mí y si ustedes pueden aprender de mí mejor hasta luego muchachos aquí va a aparecer mi intro hasta luego chau